El guardián de Barra Chaldeán, Javier Unguieto Ría Surechera. Yo tenía pensado leerte un poema, pero he decidido que no tengo ni la voz, ni la cadencia, ni el tono de Lurriz, así que me permito no decir nada. Pero sí quiero hacer referencia al poema que reconoce en tu persona, algo que al inicio del evento he puesto que es el estribillo, recogemos lo que sembramos. En segundo lugar, porque representas parte de lo que es este país, una cadena. Somos porque fueron y serán porque son. Y en tercer lugar, por una cuestión muy esencial que celebráis el 50 aniversario y porque nosotros somos, porque nuestros padres nos han hecho así. Y nuestros padres y lo que tú representas, y lo que representa la empresa vuestra, y lo que has representado en Tecnalia, es la ilusión de los valores, el origen del hambre del futuro. Que es lo que ha dicho José María, la necesidad hace virtud. La libertad de pensar y de trabajar, y en consecuencia estar permanentemente innovando. Por eso y porque los que se nos han ido nunca se van, sino que quedan en nosotros, en el corazón y en el recuerdo, este recuerdo y este recuerdo que te vamos a dar también es parte de tu madre. Y en consecuencia, en el reverso que vas a tener, es un verso que simboliza muchas cosas. Y simboliza en un poema de Aresti, Y eso, en ese sentido, es nuestra propia misión. María Esquerra, Javier, Surel Anagatik, ETA, TORESITESM, SEDESM. Bueno, no es fácil, a uno le emociona y luego vienen estas cosas, y gracias a Dios tengo la excusa del tiempo para no alargarme y no ponerme en evidencia. Bueno, muchísimas gracias, presidente. Ya si me cuentas el poema, yo lloro y estropeamos todo el tema, así que agradezco el estado de la voz y demás. Solo voy a hacer agradecimientos y reconocimientos. Pero esto me lo llevo yo. Agradecimientos a todas las personas que me he encontrado en este proyecto en el que, desde que me lió Luis Guagenaga, que estaba por ahí, intrigando, no sé si en el sentido bueno o malo, pero consiguiendo convencerme para hacer algo para lo que no tenía muchas ganas, yo siempre he dicho que yo tenía de asumir esta responsabilidad, esta visibilidad, un aprendizaje y un crecimiento personal que estoy seguro de que he obtenido. Muchas experiencias. No voy a ser capaz de agradecer a todo el mundo y reconocer a todo el mundo, pero sí decir que con la Administración desde el principio hemos tenido una interacción muy asertiva, muy clara, creo que muy leal y creo que muy positiva, dadas las difíciles circunstancias que hemos vivido en los últimos años, sobre todo en cuestiones presupuestarias. Pero yo siempre pedía que cuando no haya dinero me den cariño, nos den cariño a Tecnalia y eso yo creo que por lo menos lo hemos conseguido. Sabéis que le iba a decir, eso no podía quedar fuera. Me he cruzado con gente que me recibió en un entorno extraordinariamente distinto al que yo solía manejar y al que me pedían que viniera a hacer algo que gracias a Dios creo que no hemos hecho, es decir, Tecnalia no es una empresa. Tecnalia es una fundación, es una institución en este país que tiene unas condicionantes muy distintas a las de una empresa y que se debe de orientar y se debe de gestionar para generar valor de una manera distinta a la que hace una empresa, por supuesto eficientemente y demás. Creo que cuenta con un personal extraordinario. Yo he encontrado magníficas personas muy motivadas en situaciones complicadas con un magnífico equipo director. No puedo olvidar nunca a Joseba Jobreguizar, que también está por aquí, pero a Iñaki San Sebastián y con eso quiero incorporar a todo el equipo directivo y a todas las personas de Tecnalia. Tengo que reconocer que he contado con el apoyo de una comisión ejecutiva de gente de primerísimo nivel que le ha dedicado tiempo, esfuerzo, energía a esta empresa y quiero reconocerlo en los que estuvieron conmigo, en los que siguen en este equipo con el nuevo presidente y en los que se han incorporado. Creo que no seremos capaces de poner en valor toda esa capacidad y energía que los patronos que se incorporan a la comisión ejecutiva nos aportan. También quiero recordar a los patronos que se han comprometido con las comisiones y con los consejos de división, que me parece un enorme acierto haber creado y que tendrán que seguir evolucionando y desarrollándose. Creo que esa imbricación de patronos contribuyendo e insertándose dentro de Tecnalia es extraordinariamente importante y como os he dicho que voy a ser breve, pues ya solo me queda agradeceros a todos que estéis aquí, pediros que sigáis colaborando con Tecnalia y yo desde mi modesta posición actual pues intentaré seguir apoyando, por lo menos dando mucho cariño. Muchísimas gracias a todos. Aplausos Me lo aprenderé, me lo aprenderé un día. Y muchísimas gracias. No sé si nos tienen que sacar una foto. Aplausos Por supuesto, no tengas ninguna duda. Ya que tienes mando, que tengas la foto aquí. Muchísimas gracias. Aplausos 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 Aplausos